Lindo muchacha Esta, en particular, es mi preferencia Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no consigo esa razón Porque yo seguiré siendo cautiva De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mi pensamiento Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se vinde de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuídate de naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas regrese Supiste esclarecer mi pensamiento Me diste la verdad que yo soñé Ahuyentaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas cansado de vagar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Muchas gracias Muchas gracias Y un aplauso extraordinario Para este maravilloso trío Los Condes Aplausos Aplausos Aplausos